hola gourmets hoy os voy a enseñar a hacer una receta perfecta para acompañar con una copa de vino y todo ello sin cocinar y sin ensuciar estos son los ingredientes 400 gramos de aceitunas en este caso 200 gramos de aceitunas negras y 200 gramos de aceitunas verdes 200 gramos de queso feta aunque puede ser cualquier otro queso que os guste preferiblemente tierno 5 dientes de ajo pelados y cortados por la mitad 3 hojas de laurel 3 gramos de orégano picado y medio litro de aceite de oliva virgen extra el mejor que podamos encontrar ya que el sabor de nuestro aliño dependerá en gran parte de este yo voy a coger este oro de cánabas que me han enviado mis amigos de bogourmet.com y además vamos a necesitar un frasco hermético con una capacidad de un litro el primer paso para obtener unas aceitunas alineadas estupendas es escurrirlas y dejarlas reposar durante un mínimo de dos horas así nos aseguramos de que pierdan el líquido de la lata y que absorban mejor el aroma de nuestro aliño pasado ese tiempo mezclamos en una fuente el queso y las aceitunas con los dientes de ajo cortados por la mitad ya que así van a soltar mucho más sabor que si los dejáramos enteros con las hojas de laurel y el orégano picado después introducimos los ingredientes en nuestro tarro de cristal y rellenamos con aceite hasta arriba como habéis visto yo he utilizado este aceite oro de cánabas que es uno de los mejores del mundo mirad cuántos premios ha recibido algunos podéis pensar que esto es desperdiciar un aceite tan bueno pero no lo es para nada ya que le va a dar un sabor increíble a nuestras aceitunas y también al queso pero además una vez que hayamos consumido estas aceitunas podemos reutilizar el aceite para más aceitunas o mejor aún para crear sabrosísimas ensaladas y ahora viene lo más difícil que no es cerrar este bote sino esperar un mes para que esta mezcla macere a temperatura ambiente pero no os desaniméis vale la pena bueno espero que os haya gustado esta receta que además es muy buena para la salud ya que el ajo y el aceite de oliva mejoran la calidad de vida y reducen las enfermedades cardiovasculares además como podéis ver el bote tiene una pinta estupenda pero si además le añadís unas guindillas o unos granos de pimienta negra no sólo quedará más vistoso aún sino que también le daréis un pequeño toque picantón al aliño y por supuesto también podéis añadirle cualquier otra hierba aromática que os guste tomillo romero albahaca y muchas más me despido de vosotros hasta la próxima adiós